Estamos atravesando el salar de Antofalla y acá nos cuenta el guía que esto se debe a que al no haber agua se debe como arena, algo gris, por la falta de agua, ¿no? No llueve nunca por acá. Recorriendo las calles de Antofalla, miren que es este pueblito, estamos acá en medio de la nada. Venimos al salar, acá está la capillita, ah, miren, ah, qué chiquita, miren lo que es esto, miren qué lindo, allá arriba dice Bienvenido Antofalla y Lolita anda acá también. Bueno, estamos ya acá, pero con Lola no podemos pasar, obvio, es una falta de respeto, vamos a dejar acá Lolita, el costadito. Miren gente, esto es una reliquia, realmente, todo hecho, acá no hay máquina, mano del hombre, miren, piedrilla, esa piedrita, adobe, miren lo que es esto, miren qué chiquita que es, es mini, mini, vamos a subir por acá, miren todo el entorno, allá está el salar de Antofalla, miren los colores, hacia lo lejos, miren qué belleza, acá está el campanario, creo que así se dice, ¿no? Soy bruto con esto, como un arado, miren, acá está la campana, pero obvio no la voy a tocar, miren allá, miren qué bonito, una goma acá, miren, un alambre, atamos todo con alambre, miren qué bonito este techo, allá el techo de, bien, cómo se construye en esta zona con adobe, con cañas, vamos a entrar a la capillita. Acá dice, 1963-2013, cinco décadas de trabajo fecundo y solidario, la fe cristiana junto a nuestro pueblo, los honra, nos honra, a la capilla Santiago Apóstol, en sus bodas de oro, de su creación, homenaje, pueblo, gobierno municipal de Antofagasta, de la sierra. Vamos a pasar, me cerró la puerta, pero vamos a tratar de entrar. Miren qué bonito. Miren ahí, Antofagasta, allá está la capillita, todo con pircas, allá, acá la cruz. Miren, todo este pueblo, que viven apenas 40 personas, entre chicos y grandes. Allá está el Salar, a lo lejos. Hay cuatro por cuatro, pero son más bien gente que hace excursiones. Motos, acá, obvio, porque hay que subir, hay que andar caminando. Miren lo que es esto, qué belleza. Miren cómo de allá se está. Se sube, se trepa, se trepa y se va por allá, y se va hacia allá, hacia arriba del mirador. Puesto de Onas. Ah, pero no hay nadie. Ah, mire. ¿Van a comer algo? Ahí está el gatito. Uy, Lola. Lolita. Uy, qué mal te veo, gatito. Miren el gatito Onas, y Lola. Acá, el gatito vino en son de paz, pero Lola no, ella no quiere saber nada. Estamos en este lugar, vamos a almorzar, acá, en el Salar de Antofalla. Vamos a, este lugar se llama de Onas, son originarios. Miren lo que es esto. Ahí va el gatito. Y el solito. Porque viene gente acá un tiempo y después se van. Miren, vamos a ver esto. Lolita tira y tira, la cabra tira al monte. Miren acá el corral con pircas. Ahí, el Salar de Antofalla. Todos con pircas, mire. Si salen movidas, porque Lola tira y tira. Miren acá el corral de pircas. Miren lo que es esto. Vamos a comer algo. Ahora somos, en este momento somos ocupas del puesto, porque no hay nadie en este lugar. Vamos a comer acá. Gervasos reales. Gervasos reales. ¿Y la luz ahí esa tiene luz también? Ah, se está rendida. ¿Esa es de batería? ¿Lola no? No. No, Lola. ¿No, Lola? No. Me dejo paico aquel amigo. Ah, paico, hijo. Me llamo paico. ¿Es amigo de usted? ¿Lo conoce? No, mi último amigo. Ah. Muy amigas. Muy bonito. Patricio. Mi único amor. No. 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 En el otro lado hay una casa grande, en la casa siembra de todo, hasta durando, increíble. Un cañoncito así, tiene su agua propia, se llama Las Cuegas, y él viene acá para, o deja cuatro ciclos, porque tiene cuatro ciclos, se maneja la camioneta también, y le deja el vehículo aquí, a veces se va a mula parando, en la calle tiene otra casa, más grande, y ahí a veces vienen los hijos, y me van a ver allá, y vuelven, y así. Y mira, cosecha la haba, cosecha la papa, cosecha cebolla, hermosa cebolla verde. Claro, esta es la piedra occidiana. Hay una cantera, una mía, una cosa ahí arriba. La occidiana que está, también se usaba para operar, para hacer tipo bisturí, se usaba esto como cuchillo. Esto es la occidiana, que la he visto en el lago Loloch, si mal no recuerdo. Pero, miren lo que es esto, hay mucha piedra ahí, y esto lo que ven, miren cómo se ve a través del sol, ven cómo se ve transparente, y así cuando la bajan, es oscurita. Pero si la mira a través del sol, miren, 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 tomá, mirala a través del sol, transparente, ponela el sol, el sol, el sol, el sol, son todas, son durísimas. Es usada, son durísimas. Sí, lo usaban para armas. Sí, para hacer flechita. Bueno, acá. Occidiana, mira. Ahora, esta es la que, o Arvaldo Cruz Martín, mirá, la mirás así al sol, mirá, ¿ves cómo es transparente? Sí. Mirá, es usada como bisturí y como punta de flecha. Ajá. Estamos en el lugar que se llama Ojos de Campo, área resguardada por la comunidad indígena de Antofalla, sitio de interés comunitario y científico turístico. Bueno, acá nos dice que antes tenían otros colores, ahora ya esos colores no están. ¿Por qué serán, ojo de campo? Mire, acá está un ojo con un color. Yo he escuchado por ahí, no sé si alguien sabe, lo puedo dejar en los comentarios, que esto que teníamos, se comunicaba con el más allá, no sé qué será el más allá, ¿no? Pero miren el color de este, allá hay uno que es más rojo, este un color, y allá otro más celeste. Miren lo que es. Y allá, los ojos del campo negra, la salteña. Pero no la esperá. ¡Ey! Me están hundiendo. Miren cómo se hunde acá, miren. Miren cómo me hundí. Miren. Ya me estoy hundiendo. ¡Wow! No, igual, para. Miren lo que es esto. ¡Qué belleza! Y Lolita vio agua. Y Lolita quiere ir. Se comenta que gente con buzos han bajado y no encontraron fondo. Otros dicen que sí, que tienen fondo, pero no sé hasta dónde será el fondo. Ojos de campo se llama. Está acá en el salar de Antofalla. Este tiene otro color. Es otro ojo de campo. Más verdoso. ¿Este era naranja? Bueno, lo naranja se volvió medio verdoso, medio... Una mezcla rara de color. No sé qué colores se puede ver en la filmación. Miren allá los cerros. Miren ahora, tenía razón, miren ahí la parte naranja. Acá nos está contando el guía que este, por la carencia de lluvia, todo se va secando. Todo esto era bien arriba. Se nota ahí. Pero miren, este es negro. Y por lo menos no sé qué color sería. Otro ojo de campo también. Y por lo menos, el guía 16. El verín sin guía, esto no te enterás. Miren qué bajito, que está este ya. Está secando. Está secando, sí. Miren. Está seco y allá hay otro. Y hay más, pero están secos. Miren lo que es esto. Fíjense cómo hay muchos, estos pozos ya secos. Ahí hay dos o tres. Acá hay uno que se está secando. Acá hay uno más chiquito. Acá ya pasamos también. Qué hermoso. El volcán Antofaya, ¿no? Mire todo eso. Y dónde se encuentra. Miren todo el entorno. A esto lo vi por televisión. El cono Salar de Antofaya. No es el cono Ahrita. Es esta del Arizaro, creo. Y es mucho más grande. Miren lo que es esto. Miren qué belleza, ¿no? Todo lo que hacen las cosas acá en Catamarca. Lo que hizo Dios. O los volcanes. Porque mire esto. Es perfecto. Miren lo que es. Miren lo que hemosizzado con lo que hacía. Miren lo que hacía. Miren lo que hacía. Miren lo que hacía. Ahora, no tenemos la primera sección. Miren lo que hayan es. Miren lo que está haciendo. Miren lo que está diciendo. Miren lo que es entonces. Gracias por ver el video.